¡Mmm! ¿Vas cuando salga ya? Tengo mis cámaras grabando ya, grabando, grabando. Ahí ya viene otro grupo. Flores, flores. Flores, flores. Que lo... Mmmmm. 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 A ver si sale en este. A ver si sale en esta vez. A ver si sale en esta vez. Mmmmm. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos quedamos allá Cuando venga, ¿qué la miramos más fácil? Ella comienza a sudar Cuando ya venga, Nos salimos para allá Pues más que si me quedo hoy aquí grabando el video para que tú te entrevistes, ¿verdad? No, pero yo no voy a ponerlo allí, ¿verdad? Sí, sí. Mira mis brazos. Pero le cortaron el pelo. Ella no le corta el pelo. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El repas que se ha perdido se removerá inmediatamente para su inscripción y se lo puede dañar por ello mismo. Por razones de seguridad, no acepte paquetes o bolsos que no le pertenezcan a usted. Ah, ya va a aparecer por allí. Pero está vacío, ¿no hay mucho? Está vacío, yo te digo, no hay mucho. Añate a puerta. A ver, a ver, a ver, no, esto viene vacío, la silla. Allá viene otro. Otro. Allá viene otra, pero no es va. No, no es, aquí ya tiene, tiene todavía, le falta pa' tener chelo su cabello. Allá viene otra. A ver, ahorita vas a ver ahí. A ver. A ver, ahorita. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Es que ya se me pasó el sitio. No, no, yo sé que me pasaron por la placa. Ahí viene otro grupo. Ya, ya casi viene. Allá viene, ya viene. Aquí estamos, andate tú. Yo te voy a grabar el video. Doña Blanquita, aquí estamos. Yo soy el del video. Bueno, ya llegó. Bueno, ya llegó.